No, yo presentadora no voy a ser jamás. ¿Qué haces con esa cámara? Tengo como un clip que me quedo muda. Es un disco de 12 canciones de puros cantautores hispanoamericanos, los principales, Rubén Blades, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ricardo Arjuna, entre muchos otros, que obviamente no les voy a rebalar todo. No voy a decirlo todo, ¿por qué tengo que decirlo todo? Porque a mí me encanta mucho interpretar y me gusta ponerle lo mío ahí, un poco de soul, R&B, gospel, y ahí va a estar documentado en esta cancilla. Pero estoy muy emocionada. Mi mamá una holandesa, mi papá un serbio, ¿qué tienen que ver con Costa Rica? ¿Me entiendes? De momento no me gusta el frío. Y decidimos, si ya se decide mudar al sur de Costa Rica, como obviamente todos nosotros los cuatro. En la jungla, o sea, de estar en Holanda, que es una civilización impresionante, nos vamos a la jungla. O sea, yo iba en caballo a la escuela. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, juego a que te creas que me importa. Bueno, eso era lo que ella quería, como que ya todo está tan puesto, que qué tipo de experiencia... Ella quería que sus niños se criaran en el campo desnudos y así fue. No me gustó. Por el sur. Por el sur. No, si, yo te digo lo que falta, en verdad, no cabe, no cabe en el tiempo, poco tiempo... Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira, pepino y zanahel. Ricardo Calderón. ¿Cómo vamos? Pues un poquito atrasado. Ah, ya. Como ven... ¿Qué pasa? Muero de nervio. Bueno, ya este es el segundo outfit de todo lo que estamos haciendo hoy. O sea, pero realmente ni siquiera hemos empezado y es una locura, pero estoy muy emocionada, muy, muy emocionada con un café increíble. Y bueno, unas compañías que me encantan, todos con una energía espectacular. Como debe de ser. Toma dos. Corre Playback, por favor. De vez en cuando hay un lugar. Son las seis, seis de la noche. Seis de la noche. Y llegamos aquí a las diez. Y todavía no empezamos. Y todavía no empezamos. Yo estoy preocupada, en verdad. Diez videos. Venga, vamos a dormir un poquito. Un absito. No. Hermano. ¿Cuál es el tatamón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Una felicidad impresionante. ¡Corre, cámaras! No lo van a creer, pero ya terminamos. O sea, esto es increíble. Ustedes no saben cómo hemos disfrutado. Bueno, estoy súper agradecida, súper emocionada. Ya contentísima, perdón, de que puedan ver y escuchar todo esto.